Aunque te enamores Otra vez mi vida Aunque tengas todo Aunque seas feliz Aunque te enamores Y te quieran mucho Vivirás pensando Siempre, siempre en mí Siempre, siempre me llevarás En tu corazón viviré Siempre, siempre recordarás Y no olvidarás Que te amé Y aunque tú estés lejos Y aunque nunca vuelvas Y aunque nunca vuelvas Vivirás la vida Pensando en mí Siempre, siempre me llevarás No podrás jamás Olvidar Y aunque te hablen de amor Querrás Tu saber de mí Nada más Bailamos Bailamos En tu corazón En tu corazón Viviré Siempre, siempre Siempre recordarás Y no olvidarás Y no olvidarás Que te amé Siempre, siempre Me llevarás Y no olvidarás Y no olvidarás Que te amé Siempre, siempre Me llevarás Y no olvidarás Que te amé Siempre, siempre Me llevarás Y en tu corazón depriína ¡Yo quiero! Aunque te enamores ¡Otra vez mi vida! Aunque te enamores Aunque tengas todo Aunque seas feliz, aunque te enamores y te quieran mucho, vivirás pensando siempre, siempre en mí. Siempre, siempre me llevarás y en tu corazón viviré, siempre, siempre recordarás y no olvidarás que te amé. Y aunque tú estés lejos y aunque nunca vuelvas, vivirás la vida pensando en mí. Siempre, siempre me llevarás y no podrás jamás olvidar. Y aunque te hablen de amor, querrás tu saber de mí nada más. Siempre, siempre me llevarás y en tu corazón viviré. Siempre, siempre me llevarás y en tu corazón viviré. Siempre, siempre me llevarás y no olvidarás que te amé. Siempre, siempre me llevarás y en tu corazón viviré. Siempre, siempre me llevarás y en tu corazón viviré. Siempre, siempre me llevarás y en tu corazón viviré.